Hoy estamos trabajando el área de sociales y de competencias ciudadanas y vamos a trabajar básicamente la competencia de interpretación y análisis de perspectivas. Entonces, nuestro tema de hoy es ese, interpretación y análisis de perspectivas. Entonces, yo iniciaba con esta imagen que aparece aquí porque precisamente ese es el tema de hoy. Una situación o un problema se ve de una manera diferente dependiendo del punto de vista desde donde lo estemos tomando. Entonces, por eso tomé esta imagen como inicio. Entonces, creo que toda esta semana el gran tema ha sido las competencias, ¿cierto? Ya sabemos que el área de sociales evalúa tres áreas diferentes. Entre ellas la que vamos a trabajar hoy. Hay que tener en cuenta una particularidad y es que el 40% de la prueba de sociales es la competencia que vamos a ver hoy. Entonces, entremos en materia. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar estrategias, vamos a trabajar elementos que les van a ayudar a responder este tipo de preguntas. ¿Qué características tiene esta competencia? Primero, pues como acabamos de ver, es la más extensa. El 40% de las preguntas evalúan esta área. Por otra parte, los estudiantes que cuando ya presentan la prueba dicen, no, es que sociales es la más fácil de todas las áreas y el pedazo más fácil es cuando a uno le piden la opinión. O sea, sociales es re fácil. Entonces, muchos jóvenes la perciben como la parte más fácil. Sin embargo, ahí se presenta como una paradoja, una contradicción. Y es que a pesar de que los chicos la perciben como la parte más fácil de todos sociales y de toda la prueba, es la parte que tiene más baja puntuación. No solo en sociales. O sea, en la prueba históricamente, en los últimos años, la prueba con puntaje más bajo ha sido sociales. Eso es una cosa. Y de la prueba de sociales, la competencia más bajita, la gran mayoría de veces, ha sido esta. Entonces, aquí vamos a empezar a mirar por qué, si la percibimos tan fácil, a las personas no les va tan bien. Eso es uno de los temas que vamos a trabajar. ¿Por qué? Y bueno, ¿qué otra característica tiene esta competencia de interpretación y análisis de perspectivas? Hay un componente que es muy importante. Y es el tema que para nosotros, como seres humanos y como ciudadanos, es fundamental para poder tener un diálogo, para poder hablar con las personas, para poder tener un debate civilizado, para poder practicar un valor muy importante, que es el de la empatía. Y sobre todo para entender que vivimos en un país y en un planeta diverso, con, en el caso de Colombia, más de 40 millones de formas de pensar, de formas de vivir la vida, de formas de entender el mundo. Entonces, esta competencia es muy importante para eso. En el fondo le aporta y apoya mucho el tema de convivencia. Pero entonces, ya empecemos a entrar un poco más en materia. ¿Qué pasa con esta competencia? Esta competencia es una habilidad como tal, que evalúa dos aspectos, el análisis crítico y, por otra parte, el valorar. ¿A qué se refiere con análisis crítico? Es la capacidad que tú tienes para entender un problema de la dimensión política, económica, social o cultural o ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, es la probabilidad que yo tengo de analizar un problema, de cualquier, casi que de cualquier índole. Y, por otra parte, es la habilidad que yo tengo para valorar argumentos, opiniones, posturas, formas de pensar. Eso es lo que evalúa. Esta habilidad permite eso, hacer un análisis y valorar esos argumentos que están dentro de ese análisis. Por otra parte, implica unos procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Son esas operaciones mentales que yo hago. Sumar, restar, diferenciar, identificar, señalar, etcétera, etcétera. Esas acciones que emprende mi cerebro, en este caso específico, son las siguientes. Identificar, ¿cierto? Identificar actores en un problema, quiénes son los vinculados, comprender, por ejemplo, en qué consiste el problema, por qué hay un punto de vista diferente por parte de varios actores, analizar y, por último, evaluar la pertinencia, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que evalúa. ¿De dónde saqué yo esta información? Bueno, yo la saqué de un documento que se llama Alineamientos para la prueba ITFES 2021. Entonces, mi lista de recursos, y seguramente este documento ya se los han compartido ustedes, pero yo vuelvo y lo comparto, todo esto salió del ITFES. Entonces, está muy acercado, está muy, muy cercano a lo que va a ser la prueba que ustedes van a presentar ahora el 4 de septiembre. Entonces, finalmente, ¿qué evalúa? Evalúa dos cosas que se, ¿cómo le diría yo? Que se completan entre sí. La primera es el reconocimiento de opiniones o posturas, el entender quién integra o hace parte de un problema, por qué se dio el problema, en qué cosas ellos tienen coincidencias, los que están vinculados, en qué cosas es diferente su punto de pensar, ¿cierto? Y qué va a pasar con las diferentes reacciones de estos actores. Por otra parte, también hay algo que se llama el análisis crítico de fuentes. Ustedes saben que en sociales, pues, tenemos las disciplinas de geografía, de historia, de sociología, economía, derecho. Entonces, resulta que muchas de estas áreas trabajan con documentos, ¿cierto? Documentos históricos con fuentes que les permiten leer el presente. Por ejemplo, si nosotros estamos mirando el tema del conflicto armado en Colombia y queremos entender la postura de una persona muy importante, que fue el señor Luis Carlos Sarmiento, Luis Carlos Galán Sarmiento, perdón, seguramente yo voy a leer sus discursos. Ese discurso que él dio en algún momento es una fuente histórica. Esta competencia evalúa la capacidad que ustedes tienen para leer fuentes primarias y secundarias en historia. Entonces, ya vamos a trabajar. Yo pienso que esto, si ustedes lo consideran necesario, podríamos trabajarlo en una segunda sesión con más detalle. Yo aquí lo voy a solo a mencionar, porque pues esta competencia evalúa como una variedad de cosas. Pero entonces, entremos en materia. ¿Cómo va a ser el tema hoy? Hoy vamos a trabajar con ejercicios prácticos, ¿cierto? Vamos a empezar a trabajar unas estrategias, unas recomendaciones, unos consejos que yo les voy a dar, pero todo a partir de preguntas tipo IFES. Entonces, empezamos con nuestro ejercicio práctico 1. De pronto, algunos de ustedes ya compartieron conmigo una sesión anterior, el 8 de julio. Son ejercicios diferentes. ¿Listo? En esa sesión trabajamos dos estrategias. En esta no tengo planeado trabajarlas. Las voy a mencionar, pero no las voy a trabajar. Pues para que haya un avance en el trabajo que estamos desarrollando. Perdón. Me entró una llamada. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces, ¿con qué material vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el material del IFES, el cuadernillo de preguntas de 2018. El mismo que yo trabajé en la sesión del 8 de julio. Vamos a trabajar con este, pero vamos a trabajar con preguntas diferentes. Entonces, entremos en materia. Vamos a empezar trabajando la pregunta número 3. Entonces, les propongo lo siguiente. Vamos a dar minuto y medio para que todos lean en silencio la pregunta, hagan el ejercicio de resolverla y coloquen la respuesta que ustedes consideran correcta en el chat, por favor. Entonces, revisemos qué es lo que pasa a esta pregunta y por qué yo la escogí. Hay un primer elemento, chicos, y es que esta pregunta es altamente polémica, ¿cierto? Casi que cada persona tiene una forma de ver esta temática, ¿cierto? Cada uno tiene una opinión, algunos están de acuerdo, unos dicen que hay que prohibirla, otros dicen que se debería hacer tal cosa, otros dicen a mí no me importa, otros dicen es que no deberían. Entonces, es una pregunta altamente polémica en el cual hay posturas totalmente opuestas y diferentes. Es una temática que se presta mucho para que se creen prejuicios. Y el tema central de esta es, sin duda, los prejuicios, en donde casi todos tienen una opinión personal, pero donde la clave de esto es la argumentación. Entonces, fíjense que está atravesado de muchas cosas. Miren cómo se empieza a llenar esta pantalla de cosas. Pero lo más importante es esto, la argumentación. ¿Listo? Entonces, vamos con la estrategia número 3. La 1 y la 2 las trabajé en la sesión pasada. Yo ahorita las refresco, pero empezamos hoy con esta estrategia 3. Es muy importante que ustedes recuerden, la prueba ITFE-SABER-11, en ninguna pregunta va a pedir su opinión. La prueba no pide su opinión. Es decir, la postura personal que ustedes tengan es valiosa para ustedes y para nosotros como profesores. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero no es importante para la prueba. La prueba no puede evaluar las opiniones de miles de chicos que están presentando la prueba. Entonces, no les están pidiendo su opinión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, entonces, vamos a aprovechar, bueno, ustedes ya trabajaron la pregunta, no hay lío, pero vamos a empezar recordando un concepto importante y es qué es un prejuicio, ¿cierto? Un prejuicio es una opinión, ¿cierto? Por lo general de índole negativa. También pueden haber prejuicios positivos. Sí, no. Es que todos los chicos de cabello negro, liso, que son muy inteligentes, también pueden haber prejuicios positivos. Que nos hemos formado sobre algo o alguien y la parte subrayada es la más importante, de manera anticipada y sin el debido conocimiento. En este sentido, el prejuicio es la acción o el efecto de prejuzgar. Entonces, un prejuicio es cuando tú te creas una idea y no tienes el conocimiento, no tienes el proceso de análisis completo para sentar una postura. ¿Listo? Ah, es que ese chico que vive en la esquina es como mala gente. ¿Por qué? Ah, no, es que se le ven los ojos. Pues, si mis criterios para decir que el chico que está en la esquina es mala gente, es como mira, pues, de pronto ahí estoy cayendo en un prejuicio. ¿Listo? Entonces, empecemos a mirar qué pasa acá. Aquí nos están diciendo que tenemos que mirar cuáles son los enunciados que da el rector y que se constituyen en un prejuicio cuestionable. Entonces, el primero dice lo siguiente. En muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual. Entonces, aquí nos devolvemos a una cuestión muy importante y es la instrucción. ¿Qué nos dice la instrucción? La instrucción nos dice cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable. Por eso estamos viendo la definición de qué es prejuicio. ¿Cuál de estos prejuicios, cuál de estas se constituye en un prejuicio? La instrucción es clara. Entonces, nos vamos aquí otra vez a la, revisamos la primera. ¿Ven que me fui al revés? Listo. La primera dice, en muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual. Entonces, ¿qué pasa? Esto como tal no es un prejuicio, es un hecho factual. ¿Qué es un hecho factual? Un hecho que puede ser fácilmente comprobable o refutable. Comprobable que tú puedes decir, sí, mira, es cierto, estas estadísticas lo dicen. O refutable que dices, no, mira, las estadísticas dicen que es falso lo que estás afirmando. Pero como tal es un hecho. Entonces, en este caso yo me hice la investigación y, pues, es un hecho que no es tan verdadero. Más o menos los países que tienen unas estadísticas cercanas señalan que el 5% de su población, los porcentajes máximos, dan un 5% de población homosexual. Pero entonces, como tal, este no es un prejuicio, es un hecho. Están tratando de mostrarte con cifras algo. Vamos con el siguiente. Entonces, este lo descartamos. ¿Por qué? Porque la instrucción te está pidiendo cuál de estos es un prejuicio cuestionable, no un hecho falso. Este como tal es un hecho falso, pero no es un prejuicio. Entonces, fíjense lo delicada que es la prueba. Ustedes tienen que leer con muchísima atención. Vámonos con el B. El B dice, las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Este como tal no es un prejuicio. Esto es una afirmación. Y ojo, esta afirmación está fundamentada en la Declaración de los Derechos Humanos, un documento que se firmó en 1947 y en el cual dicen que todos los seres humanos, solo por el hecho de haber nacido, tenemos derechos. Y uno de esos derechos es el derecho a la igualdad, el derecho a un trato con respeto y entre ellos incluye el derecho a ser amados. Que si a mí me gustan las mujeres, me gustan los hombres, me gusta lo que sea, eso no tiene nada que ver. Eso ni siquiera la carta lo contempla. Entonces, en este sentido, detrás de esta afirmación no hay un prejuicio, ¿cierto? Por el contrario, está muy bien sustentada por esta Declaración de Derechos Humanos. Entonces, continuamos. Vamos con la C. En la C dice lo siguiente, las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente, ¿cierto? Esta como tal es una afirmación con fundamento científico. Que yo estoy de acuerdo, está bien. Que no estoy de acuerdo, también está bien. Pero detrás de esta afirmación no hay un fundamento científico. El Colegio Real de Psiquiatras de Londres señala que las preferencias de una persona son el resultado de una reacción, de una relación muy compleja entre la biología y el medio ambiente en el que se desarrolla. Entonces, nos vamos con la última. Y la última, que son las que ustedes, todas las que ustedes señalaron, es que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecte la orientación sexual de los estudiantes. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ahí lo que pasa es que esta afirmación sí se constituye en un prejuicio. ¿Por qué? Porque se basa en una creencia que la homosexualidad se transmite por contacto social. Es algo así como si fuera contagiosa, ¿cierto? Y hay estudios científicos que demuestran pues que esto no tiene casi que ninguna validez, ¿cierto? Entonces, esta como tal era la respuesta correcta. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en esta pregunta? Recuérdenlo, la prueba no le pide su opinión. ¿De qué sirve esta estrategia? Cada vez que ustedes recuerdan que no están poniendo cuál es su postura si ustedes están de acuerdo, déjenlos ser libres, déjenlos que se amen o si ustedes dicen no, lo que pasa es que mi religión sí me dice que eso no está bien y que deberían prohibirla. No, la prueba no les está preguntando esto. Ustedes deben identificar en la instrucción cuál es, qué es lo que les está solicitando la instrucción. Eso es básicamente. ¿Listo, chicos? Entonces, seguimos avanzando. ¿Qué problemáticas y habilidades fueron evaluadas en esta pregunta? Pues, como tal, la homosexualidad no lo fue. Si ustedes miran los programas de sociales de todos los colegios, ninguno dice que el tema es la homosexualidad. Eso no se trabaja. ¿Por qué no se trabaja? Porque como tal es una postura personal y cada ser humano asume una y en eso la educación no se mete. ¿Qué cosa sí se evalúa en esta? En esta pregunta se evalúa la capacidad que ustedes tienen para diferenciar un hecho de un prejuicio. Recuerden que un hecho es una situación fácilmente comprobable por cifras, estadísticas o por documentos históricos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y terminó en 1918. Eso es un hecho porque cuando yo voy a los periódicos de la época, cuando voy a los archivos históricos, voy a los archivos nacionales, no sé, de Estados Unidos y Alemania, me doy cuenta que hay documentos que sustentan que eso ocurrió. Eso es un hecho. Un prejuicio es una idea que yo tengo sin tener conocimiento y análisis completo de una situación. Es diferente. Aquí estaban midiendo si ustedes saben diferenciar esas dos categorías. Por otra parte, están mirando si ustedes son capaces y si reconocen los derechos humanos básicos y entienden que los derechos humanos aplican a todas las personas. No aplican solo a los católicos, solo a los musulmanes, solo a los judíos, solo a los que están en Estados Unidos, etc., etc., sino los derechos humanos aplican a todos los seres humanos por el simple hecho de existir. No hay que tener ninguna característica. Otra de las cosas que estaba hablando de esta pregunta es la capacidad que ustedes tienen para reconocer una afirmación que tiene un sustento argumentativo. Esta fue la respuesta C. Y, por último, identificar un prejuicio. ¿Cierto? ¿Y cómo se identifica un prejuicio? Pues por la falta de sustento argumentativo. Porque si tú te metes ya en un debate, en un debate tú tienes que mostrar documentos académicos, estudios científicos, en este caso, que ayudan a sustentar tu postura. Y te vas a dar en cuenta que si tú tienes que defender esa postura del enunciado de, pues va a estar complicado. Porque estudios científicos que sustenten eso, pues no se han encontrado hasta ahora. Listo. Ahora nos con el ejercicio práctico número dos. Entonces, bueno, espero, antes que todo, les voy a preguntar si ya vieron la pregunta. Si ya vieron la pregunta, no la saltamos. ¿Listo? Alguien anotó que hay que sabérsela de memoria. Bueno, no, lamentablemente estas preguntas no van a volver a salir. Es muy difícil que vuelvan a salir. Por eso, lo importante es mirar la estrategia. ¿Cuál es el consejo detrás, el paso a seguir detrás de la pregunta? Porque capaz que no vuelven a salir. Pero, están, pero, pero, ah, miren, aquí hay chicos que, perdón, están relacionando la palabra prejuicio con obras literarias muy bien. Si usted no conoce qué es la palabra, pues, recuerde en qué contextos la he oído nombrar. Esa es una estrategia válida. Alejandra, gracias por ese comentario. ¿Listo? Entonces, a Jessica le había salido en un simulacro. Entonces, vamos a aprovechar. Bueno, entonces, les voy a mostrar la segunda pregunta. Díganme, siéntanse en libertad. Si quieren, pueden abrir micrófono. En cualquier momento que me quieran interrumpir, díganlo. Abran micrófono y hablan porque yo no miro, no estoy mirando a todo momento el chat. Entonces, siéntanse en confianza de preguntarme o de decir lo que ustedes estimen conveniente. Vamos con la pregunta cinco, chicos. Entonces, empecemos el análisis de esta pregunta. Primera estrategia a aplicar. Todo lo que sea análisis de perspectivas, recuérdenlo, la prueba no le pide su opinión. Ustedes dicen, pues, ¿para qué lo repites si ya no lo dijo? Pues, la razón es esta. En el primer Pre-Fest yo di esto como estrategia y yo les decía, ¿les quedó claro? Claro, quedó clarísimo. No, pues, no había quedado tan claro en el siguiente simulacro. Esa parte fue la que más fallaron. Entonces, por eso yo les voy a estar repitiendo algunas estrategias. Las que más les repita es porque son muy importantes. ¿Listo? Entonces, tenganme ahí paciencia. Es mientras que lo interiorizamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta pregunta? Entonces, aquí la mayoría se fue con la C, pero aquí alguien se fue con la A y esperemos a ver qué más nos dicen los demás. Entonces, ¿cuál es la estrategia para responder esta pregunta? Esta pregunta nos está pidiendo identificar actores, identificar posturas y compararlas. Entonces, recuerden a los que estuvieron en la primera sesión conmigo del 8 de julio que la primera estrategia es lea, no lea inocentemente, sino lea con sentido. Entonces, leer con sentido no es empezar leyendo en Colombia se debate, uno empieza leyendo la instrucción. ¿Listo? A los que estuvieron en esa ocasión, recuerden que yo les puse la metáfora del supermercado. Usted no va a la tienda de la esquina, ¿cierto? Si es un minimercado, usted no va al supermercado grande a recorrerse los 10 pasillos, ¿cierto? Todos los 20 metros cuadrados a ver qué encuentra si usted sabía qué va. Usted va por una salsa de tomate y por una libra de sal. Entonces, va a los lugares donde necesita. Por eso empezamos con la instrucción. La instrucción nos dice qué necesitamos. Y aquí nos dice lo siguiente, las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son, miren que no hemos leído el texto, pero miren que aquí ya nos están diciendo, hay dos posiciones frente a la legalización de las drogas. listo, súper, ya ahí sabemos unas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a identificar los actores. ¿Cuáles son esas dos posturas diferentes? Los dos actores, luego sus posturas y vamos a compararlas. Entonces, empecemos como tal. Entonces, aquí en color azul está señalada, está señalada la primera postura y dice lo siguiente, bueno, voy a leer antes. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Listo, eso es como aquí nos están ubicando, esa primera oración es para ubicarnos. Primera postura dice lo siguiente, algunos actores sociales plantean que esta alternativa es indeseable, es decir, no debería estar y proponen en cambio fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. Esta postura es muy, muy de acuerdo con lo que hacen sus profesores y lo que se hace en los colegios, ¿no? En los colegios esta es como la postura principal. No dañes tu vida, ¿cierto? Con algo que va a generar un gran peligro en tu vida. Esa es como la postura de los colegios, una postura desde la educación, una postura desde la responsabilidad, porque no a todos los chicos no se le puede poner a cada chico un policía, no se le puede poner a cada chico un guardaespaldas, poner una cámara que lo siga las 24 horas. Aquí hay mucha autonomía y la autonomía se logra con la educación. Vámonos con la segunda postura. La segunda postura dice, ah, bueno, esto, entonces aquí hay un cambio, fíjense que aquí hay un conector, este conector dice, en contraste. Fíjense que aquí nos están diciendo, esto es una cosa y ahora voy a decir otra cosa totalmente diferente. Los conectores me ayudan a identificar cambios del discurso. Entonces, vámonos con la segunda postura. Otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de las dosis legalmente permitidas. Y ustedes de pronto ahí conocen personas, nos dicen, sí, sí, ahí lo que tienen es que meter a la cárcel a ese chico que encontraron con una libra de cualquier alucinógeno. O sí, 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 lo que tienen es que hacer operativos a lo loco en toda la ciudad y acabar con esa vagabundería. Son dos posturas diferentes. Listo, entonces ya identificamos dónde están. Lo azul es la postura uno, lo naranja es la postura dos. Pero ustedes dicen, y a mí eso de qué me sirve si ese día no me van a dejar sacar colores. Listo, aquí lo estoy haciendo pues para que sea fácilmente identificable. Pero ese día la única herramienta que tenemos es el lápiz. Pues con el lápiz le trabajamos. Hay dos opciones. Una opción es que ustedes marquen suavemente el cuadernillo. El cuadernillo no puede quedar marcado. Si ustedes hacen cualquier marca sobre él debe ser súper suavecita. Cosa que cuando pase en el borrador quede como si nada hubiera pasado. Esa es una opción. Lo podrían hacer. Pero tienen que dejarlo borrado. Y la otra opción es que hay una cosa que se llama hoja de operaciones. Es una hojita pequeñita. Es media hoja carta. En la cual se supone que es para la sección de matemáticas. Pero ustedes pueden dedicar una esquina muy pequeñita para las otras materias. ¿Listo? Hoja de operaciones. Esta es una nueva estrategia. No es solo para matemáticas. Pueden utilizar un pedazo muy pequeñito. Escriben, lo utilizan, vuelven y lo borran, vuelven y empiezan. Porque la hoja como tal no alcanza para todo lo que uno escribe. Entonces la estrategia es escribe suavecito, borras y así te alcanza para todo lo que vas a hacer. Listo. Hicimos el paso uno. Vámonos con el paso número dos. El paso número dos es entonces identificar esas posturas. Hay unos que dicen, ya lo miramos, hay unos que se dan por la educación y responsabilizar a las personas de su futuro. chicos de 10, 14, 18 años que entienden las consecuencias del consumo de drogas y que así les ofrezcan, van a decir, ¿sabes? No me le mido. Y la otra postura es no, acaben con toda esa maldad, acaben con esos delincuentes y hagan allanamientos y si le encuentran a un chico que consigue una libra, pues tome su penalización. Listo. Dos posturas. Ahora empecemos a mirar. Uno diría, ah, ok, entonces una postura está a favor de la legalización y otra está en contra de la legalización y no, como tal no. Las dos, las dos no, no, no son así. Entonces ese es un primer elemento a tener en cuenta. No es que una está a favor y otra en contra. Las dos están en contra. ¿Listo? Entonces, seguimos. Una está en contra y dice fortalecer educación a posibles consumidores sobre riesgos. ¿Listo? Y la otra es endurecer penas, ¿cierto? Allanamientos, cárcel, jueces estrictos, condenas largas, que consumidor que cayó con más de la dosis mínima también va para la cárcel. ¿Listo? Esas son las dos posturas. Entonces, esto es lo que estamos comparando en fondo. Se vuelve un poco complejo porque las dos están en contra, pero en contra con diferentes soluciones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos esto, acá, perdón, me devuelvo, acá nos damos cuenta entonces y empezamos a revisar la A. Dice, mira qué, dice, las posturas son diferentes porque una está a favor de la legalización. Entonces, ahí yo les quiero preguntar, ¿esta primera parte es verdadera? ¿Una está a favor de la legalización de las drogas? ¿Pueden abrir micrófono? No. No. Entonces, cuando yo me doy cuenta que ya un pedacito del enunciado es falso, yo la puedo descartar. Digo, ah, no, esta no es. Terminamos de leerla. Y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales. Entonces, si yo he leído con descuido y me quedo solo con el final, uno dice, ah, no, pues sí, mire, aquí está así. Pero miren que el primer pedazo no es cierto. Con solo un pedacito pequeño de la afirmación que sea falso, que no corresponda, ya la descartas. ¿Listo? Entonces, está descartada por eso. Vamos con la B. La B dice, son posturas similares y entonces, miren lo que dicen. Porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el narcotráfico. Pero si ustedes se dan cuenta de esto, no trata el enunciado. No habla del tema de la regulación legal. De hecho, la primera habla solo de la educación. La educación como arma para que cada chico sea autónomo a decir, no me interesa, no voy a consumir. Entonces, la B la descartamos solo porque en la primera postura no está involucrado la regulación legal, sino la educación que es diferente. ¿Hasta aquí vamos, chicos? Sí, señora. Súper. Seguimos con la siguiente. Vámonos, saltémonos a la D. La D dice, son similares y uno diría, bueno, sí son similares porque las dos están en contra, pero miremos la razón. ¿Por qué ambas están en contra de la legalización? Hasta ahí vamos bien, chulito, chulito, y luego seguimos. Y se enfocan en la protección de los consumidores de drogas. ¿Ustedes creen que la postura de color naranja protege a los consumidores? No, los quieren mandar a la cárcel. Sí, mijo, si usted lo pillaron con más de la mínima, tome que se va para la cárcel. Entonces, fíjense que esa tampoco es. Entonces, aquí la clave es fijarse que todo el enunciado completito esté correcto. Vámonos con la siguiente, la C, diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión, que es la postura de color naranja, y la otra por la vía de la prevención del consumo, que es la azul, que te habla de la educación. Entonces, fíjense que la clave aquí es identificarlas, saber en qué consisten, miren que yo las vuelvo unas pocas palabras claves y así las puedo comparar. Entonces, ¿cuál es, cuál es el, la estrategia que les propongo acá? Primero, identifique los actores, ¿en qué parte del párrafo está la postura 1? No sé, por ejemplo, la de el señor campesino, la postura número 2, el dueño de la mina, la postura número 3, la del alcalde. Identifique en qué partes del párrafo está cada uno de ellos. Segundo, ya identifique dónde está el campesino, ya identifique dónde está el alcalde, dónde está el dueño de la mina, ahora, ¿qué piensa cada uno de ellos del problema de la minería? Que sí hay, que sí debe haber minería en un pueblo o no debe haber. Y tercero, compararlas, es decir, identificándolas, mirar quién está, quién tiene algo en común. Ah, sí, el alcalde tiene en común con los campesinos que no quieren dejar entrar la minería. Entonces, súper importante estos tres pasos. Identifique los actores, identifique las posturas y compárelos. ¿Cómo lo puede hacer? Subrayando suavemente en el cuadernillo, pero tiene que borrarlo. Ustedes no pueden entregar eso marcado, tienen que borrarlo, hacerlo muy suavecito. O, utilizando la, yo prefiero, la verdad, la hoja de operaciones, yo hago mis, escribo mis palabras claves y mis notas en la hoja de operaciones, termino la pregunta, borro rápidamente. ¿Listo? ¿Para qué le va a servir comparar opiniones? Pues, les va a permitir identificar la opinión o la postura de los involucrados en una situación o problema. Esta es mi estrategia número cuatro. Sirve para cuando, o sea, cada vez que es perspectivas, siempre va a haber un problema o una situación en donde hay personas que tienen pensamientos diferentes sobre lo mismo. ¿Listo? Aquí me hacen una pregunta, ¿qué pasa si entregamos rayado al cuadernillo? Pues, yo la verdad no sé, pero es que las instrucciones dicen que usted no lo puede entregar rayado. Entonces, una de las cosas que ustedes deben aprender es que una clave para que a uno le vaya muy bien en esta prueba es hacer caso. Si ahí le dicen no lo entregue rayado, pues, no lo entregue rayado. Yo nunca lo he entregado rayado, entonces, no sé. No sé qué pasa, pero ahí dice no lo haga. Entonces, como dice no lo haga, pues, sí, si yo rayo alguna cosita, lo entrego totalmente limpio. ¿Listo? ¿Por qué la hoja es tan pequeña? Yo no sé, yo creo que no se han dado cuenta que hay gente que escribe con letra grandísima. Yo tengo estudiantes que tienen, mejor dicho, que lo que hace uno en una página el otro lo hace en cuatro. No sé, creo que es un reto que le ponen a uno trabajar con esa hojita chiquitica y pues con eso toca trabajar. Entonces, mi estrategia, yo utilizo la hoja de operaciones no solo para matemáticas, la utilizo para sociales, por ejemplo, y yo escribo en una esquina muy pequeñita, me hago un cuadrito, lo dibujo y dentro de eso escribo todo, borro, vuelvo y borro y así me funciona bien. ¿Listo? Cito, mire, bueno, Fabio Palacios tiene una respuesta sensata, pues es para ahorrar material. Pues sí, es una medida ecológica. Si a cada uno de ustedes le dieran cuatro páginas, seguramente uno las llenaría, pero entonces es una invitación a cuidar el ambiente. Sí, me tiene sentido, me suena muy bien. Listo, vámonos con el ejercicio práctico número tres, chicos, en la pregunta número seis. Bueno, ¿por qué escogí yo la pregunta número seis? Bueno, la pregunta número seis yo la escogí porque me permite mostrarles una estrategia. Entonces, recuerden que la primera estrategia que yo propongo se llama no lea inocentemente. ¿Qué es no lea inocentemente? No lea inocentemente es empiece leyendo la instrucción. Entonces, empiezo yo con esta estrategia. La pregunta dice, ¿esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos? Entonces, cuando yo empiece a leer el texto, ya voy a saber qué voy a buscar. Aquí me están hablando de una solución, de un problema de vecinos y yo lo que tengo que responder es, ¿se ajusta o no se ajusta? Y miren que este tipo de preguntas solo tiene dos respuestas, sí o no. ¿Listo? Y entonces, aquí hay dos no y hay dos sí. Entonces, ahí pesa la argumentación. Entonces, ya voy a empezar a leer el texto completo sabiendo que si la solución que están proponiendo ahí sí beneficia a todos los vecinos o no. ¿Listo? Entonces, yo no sé, Oscar, aprovechemos que puedes abrir micrófono. ¿Tú quisieras leer este párrafo? ¿Completo? Sí, por favor. Bueno, apaga los micrófonos que no se está escuchando demasiado corto, por favor. La asamblea de propietarios de un edificio de la ciudad estudia la posibilidad de ampliar el horario para las reuniones privadas que se realizan en el salón comunal. Los horarios de los pisos altos están de acuerdo en que se plie el horario hasta la 1 a.m. y mencionan que es la hora ideal para finalizar. Oscar, yo perdí a Oscar, ¿alguien escucha a Oscar? Profe, de pronto, usted como tiene los derechos de anfitrión, quizás pueda silenciar todos los micrófonos, solo dejar el tuyo y el chico que está participando. Yo estaba leyendo, no sé si me estaban oyendo, ¿sí? Sí, Oscar, pero Oscar, voy a silenciar a todos, a ti también, entonces vuelve y abre tu micrófono, Oscar, es que hay otros chicos que están con un poquito de ruido, entonces, ah, no, pero ya el ruido ya se cesó, listo, Oscar, entonces nosotros te escuchamos, ven, yo te doy el dato, te escuchamos hasta están de acuerdo con el horario, si quieres seguir. ¿Me oyen? Sí, si quieres continuar con ya que son ellos, ya que son ellos quienes se afectan por el ruido ocasionado por este tipo de reuniones, de reuniones avanzadas horas de la noche, después de que los propietarios exponen sus intereses, se realicen una votación y se decide que se ampliará el uso del salón hasta la media, esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos. Gracias, Oscar, listo, ya si quieres puedes cerrar tu micrófono, listo, entonces, miren, miren lo que pasa con esta, con esta pregunta, entonces, primer elemento, ay Dios, me bloqueó esto, esperan un segundito, chicos, algo le pasó, permitan un segundito, ustedes me escuchan bien, sí señora, sí, bueno, los recursos que tenían, yo no sé, se me congeló esta, esta, esta presentación, pero no hay lío, continuamos, entonces, aquí hay una primera sugerencia que yo les hago, una primera invitación, y es, tratemos de visualizar en imágenes el problema, listo, que yo no vivo en un edificio, no importa, pero vivo en un barrio y en mi barrio capaz que, o en el barrio al lado, hay salón comunal, traten de visualizar en imágenes el problema, ¿por qué? porque la mayoría de seres humanos pensamos más fácilmente en imágenes que en palabras, ¿cierto? tenemos diferentes tipos de inteligencia, todas súper valiosas, pero la gran mayoría de personas piensa mejor en imágenes, entonces, primera, primer, primer elemento que es aquí muy importante, traten de imaginarse el problema, acomodarlo a su situación, que no vienen en un edificio, pues no vienen en un edificio, pero sí vienen en un barrio, y pónganse en los, en, como en los zapatos de esos vecinos que viven al lado del salón comunal, y los que viven a tres cuadras del salón comunal, no es lo mismo, ¿cierto? no es lo mismo tenerla, compartir paredes con el salón comunal a estar al final del barrio, entonces, esa es la primera sugerencia, entonces, fíjense que se hace una propuesta de extender, de ampliar un horario y dicen, sí, mandemos estas fiestas hasta la una de la mañana y, pues, esa es la hora ideal para acabar una reunión, y fíjense que ahí están diciendo las personas que viven cerca y dicen, un momentico, eso ya es una muy avanzada, el ruido es muy fuerte y esa no es la idea, ¿listo? ¿Qué pasa? Los que viven cerca al conjunto no son tantos, son más poquitos, los que viven lejos son más, se hace una votación y resulta que por votación ganó la postura, ganó la postura que indica que sí, que amplían el horario, miren que la pregunta es la siguiente, esta solución se ajusta a todos los intereses de los vecinos, yo les pregunto, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No, no, no se ajusta, así de sencillo, con un solo, digamos que hay 30 vecinos, 29 viven lejos, pero uno sí vive cerquita, ese uno ya hace que se pierda esta categoría que es el todos, miren que en esta parte, yo por eso escogí esta pregunta, aquí la palabra clave no es intereses, no es vecinos, no es evolución, aquí la palabra más importante es el todos, aquí tenemos que ver que realmente involucra, o sea que todos estén de acuerdo, que no haya uno solo en contra, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es no, si nosotros identificamos rápidamente ya o es la A o es la C, la B y la D no, ¿por qué? porque no aplica, ahora, ¿qué pasa? ¿por qué hay dos no? Pues porque hay argumentos diferentes, entonces, si nosotros, perdón, los voy a silenciar porque se oye un ruido, silenciarlos, recuerden, ustedes pueden abrir micrófono cuando quieran, pero se oye un ruido por ahí, listo, entonces, ¿qué pasa? El primer no dice no, porque los habitantes de los pisos más altos no pueden aprovechar las fiestas que se hagan en el salón comunal, comenzando, esta justificación es falsa, ¿cierto? Pues porque sí, o sea, ese salón comunal lo pueden alquilar tanto los que viven súper lejos en los pisos altos como los que vivían en los primeros pisos, es decir, que esta, esta es para medir quién está despistado, quién no le está prestando atención a la prueba, porque si ustedes le meten lógica y se imaginan el problema, esto como tal no ocurre, si yo vivo en el piso 30, pues también puedo rentar ese salón comunal, para mí está genial, porque de hecho todas las fiestas que no son mías yo no las voy a escuchar, entonces esto como tal no aplica, ahora nos vamos con el otro no que es el del C, no, porque el ruido de las fiestas afecta más a los propietarios del primer piso cercanos al salón comunal y esta es la razón por la cual sí afecta, sí afecta a estas personas, entonces chicos, quiero comentarles, tengo un problema, yo no sé qué pasó acá, nada, o sea, esta cosa se me cambió, voy a dejar de compartir un momentito, porque se me congeló esto, Jessica, ¿tú estás? Sí, hola, cuéntame. Ay, Jessica, se me quedó congelado el power. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Entonces pues lo trabajé así, nomás, y pues yo no sé qué pasó, pero nada. Eso, deja de compartir y vuelve a compartir si quieres. Ay, ¿cuál es? Es que ya no me aparece el dejar de compartir, es que se me cambió, como si se hubiera actualizado. Creo que es alt, espérate, hay un comando para eso, ya mismo te lo digo. Ah, bueno. Ay, gracias. Alt S. Ah, ok. Alt S. S, ¿pudiste? No. Espérate, hay otro comando. Ah, mira, ahora sí, listo. Entonces miren, esto era lo que yo les iba a mostrar, bueno, pero ya se desbloqueó. Listo, entonces primero lean la instrucción, repasémoslo. Aquí solo hay dos opciones, el sí o el no. Entonces, si yo ya identifico el sí o el no, es más fácil escoger entre dos que entre cuatro. Entonces ya sé que la respuesta es no, ya solo voy a analizar la A o la C. ¿Listo? Me imagino, visualizo la cuestión y digo, miren, azulito está la postura de los que viven aquí arriba, pero en amarillito está la postura de los que viven aquí abajo, que esté el salón comunal, imagínese uno acá con un bebé recién nacido y plena fiesta. Entonces es empezar a visualizar el problema. Y la solución que está aquí en rojo que dice que se amplía el uso del salón hasta medianoche. Pensemos en niños de cuatro años, de cinco años, que con un ruido se levantan, lloran, lloran y lloran. Pensemos en personas que tienen el sueño muy liviano. Entonces es empezar a visualizar, es empezar a volver todo imagen. ¿Listo? Recordemos que la palabra clave es el todos. ¿Cierto? Aquí si yo digo esta solución se ajusta a los intereses de muchos, pues sí, de la mayoría sí, porque por algo ganó el ampliar el horario. O sea, la gran mayoría está feliz que cuando por fin hagan su fiesta de bautizo, la fiesta de cumpleaños, la fiesta de matrimonio, lo que sea, van a poder estar hasta la una de la mañana. Pero la mayoría se beneficia, pero hay unos pocos que están muy afectados. ¿Listo? Entonces aquí la palabra clave era el todos, era lo más importante. ¿En qué consiste mi estrategia número 5? Chicos, voy a volver a silenciar. Recuerden, si alguien quiere abrir micrófono puede hacerlo, pero es que hay un sonido de teclado. Listo. Entonces, ay, perdón. La estrategia número 5 dice lo siguiente. Dice, es muy importante que ustedes se fijen en los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? El, la, unos, todos, ninguno, algunos. Esas palabras son muy importantes. Por ejemplo, cuando le digan ¿cuál es la más importante? Pues tienen que escoger la más importante. Porque en las otras respuestas todas pueden ser importantes, pero le están pidiendo identifiquen la más importante. ¿Por qué es importante fijarse en esto? Porque les va a permitir encontrar la respuesta correcta. Si ustedes se fijan en esos cuantificadores que parecen palabras no importantes, sí lo son, chicos. En este caso, recuerden, la palabra más importante era el todos. ¿Sí o no? Pues no, no todos estaban, no todos se vieron beneficiados con la decisión. Que la mayoría sí se veía beneficiada, sí, pero no todos. Hay personas que van a estar muy afectadas con esta decisión. Entonces, chicos, los escucho hasta este momento. ¿Hay alguna duda, algún comentario o podemos continuar? Todo bien, profe. Súper, listo, vámonos con el ejercicio práctico número. Señor, 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 señor. ¿Cómo dices? Estoy aquí, sino que estaba haciendo una cosa. Señor, se le den un poquito de fuera de contexto. ¿Qué tal si la gente, la de barrio que estaban en los primeros pisos, hubiera aceptado también que se diera hasta esa hora? O sea, que no estuvieran de acuerdo. Listo, sí, pero sí, eso podría ser. Sin embargo, fíjense que aquí hay una postura que es la postura de los amarillos. Fíjate dónde está el amarillo. Aquí, espérate, me avonzo acá. El amarillo dice, los propietarios del primer piso, lugar donde se encuentra el salón comunal, están, perdón, están en desacuerdo con el horario. El texto nos dice que ellos están en desacuerdo. ¿Listo? ¿Por qué están en desacuerdo? Están en desacuerdo porque es bien probable que todos los fines de semana tengan una fiesta. Y un fin de semana es viernes, sábado, y a veces hasta domingo cuando hay festivo. Entonces, aquí el texto no lo dice. Ellos estaban en desacuerdo. ¿Listo? ¿Hasta qué horario está permitido? ¿Hasta la medianoche? Estoy como perdida en esa parte. No, eso depende. Mira, hay una cosa que se llama apropiada horizontal. Cada conjunto lo decide. Entonces, dependiendo de cada organización de vecinos. En esa pregunta no sabemos hasta qué hora. Me imagino podría ser 10 de la noche, 11 de la noche. Lo que sí nos dice el texto es que se aprobó que la propuesta estaba hasta la una de la mañana y se aprobó hasta la medianoche. Eso es lo que nos dice el texto. Ah, ok. Listo, Fabio. Bueno, entonces continuemos, chicos, con esta. ¿Y te escucho? Yo diría que están en desacuerdo porque va en contra de la convivencia, pues, ya un horario, digamos, no tan adecuado para celebrar cosas, dependiendo también los días. Claro, sí, exactamente. Entonces, ahí es donde uno empieza a sopesar, bueno, ok, esto me beneficia. Si yo vivo al final del barrio y yo no escucho la fiesta, pues, para mí está perfecto que la fiesta se acabe a las 5 de la mañana. Pero si el que vive al ladito no va a poder dormir en toda la noche, ahí ese es un ejercicio de empatía. Y este tipo de preguntas es para que nos demos cuenta que a veces un problema no nos afecta directamente, pero es importante que pensemos en los que sí están siendo afectados. Bueno, vamos con la pregunta 32. ¿Cómo dices? Acá en la casa, en la casa de al lado, yo vivo en un tercer piso en la casa de al lado en el primer piso siempre ponen un pico y esa cosa se escucha hasta acá y eso zumbando, retumbando, moviendo las cosas, eso sí es horrible. Entonces, yo sí tengo, yo estaría de acuerdo con que lo dejara acá hasta medianoche, pero acá se van del agua. Ok, entonces fíjense que está muy de acuerdo con la cultura, está muy, por ejemplo, aquí en Bogotá eso no ocurre tanto, en la costa sí, porque es la cultura, pero entonces fíjense que es muy importante que si bien a mí no me afecta, de pronto hay personas a las que sí, entonces este tipo de preguntas nos piden ejercicios de empatía, ¿qué pasa con el otro que sí lo afecta? Listo, chicos, quiero preguntarles, pregunta 32, ¿ya la respondieron, la resolvieron en alguna de las sesiones de esta semana? Sí, esa también. Esa también, no, mi hijo, yo llegué a repetir todo, listo, algunos no, bueno, aquí los que no, pues vamos a hacerla, aquí alguien que hasta la respuesta ya me dio, pero entonces hágamole, trabajémosla brevemente, listo, entonces otra vez, recuerden, la prueba no, les está pidiendo su opinión, listo, este es un tema en el cual ustedes seguramente tienen una opinión, entonces empecemos a revisar qué pasa con esta pregunta. La instrucción. De lo que busca cada una de las organizaciones, es mencionada, se puede afirmar que. Listo, entonces, aquí ya nos están hablando que hay una postura de unas organizaciones, listo, entonces, miremoslo, Emma, ayúdame porfa a leer ahora sí el contexto, es decir, la primera parte de la pregunta. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo, se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedad. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará este ecosistema. Súper, listo, entonces, tenemos dos posturas y aquí, acuérdense, la prueba no pide su opinión, pero ustedes, sin duda, deben tener una postura frente a eso. Cuando uno dice, bueno, ¿y usted qué piensa de los campesinos desplazados? Yo creo que la gran mayoría en Colombia, no todos, pero la gran mayoría diría, oiga, lo justo es que ellos pudieran regresar a sus tierras y vivir dignamente. Creo que sobre eso no hay mayor polémica, ¿cierto? Y cuando uno habla, bueno, ¿y qué pasa con los humedales y los páramos? Yo creo que la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, dice, pues hay que cuidarlos. Entonces, uno dice, pues esto no es polémico. Fíjense que la prueba siempre presenta cosas polémicas, ¿cierto? Nunca hablan de la educación. ¿Por qué? Porque todos están de acuerdo con que la educación es importante. Hablan de temas que sí tienen un alto nivel de polémica. En este caso, la pregunta sí es polémica porque la solución que beneficia a unos perjudica a otros. En ese sentido, se vuelve polémica. Entonces, revisemos las opciones. La opción A dice lo siguiente. Se puede afirmar que las... Perdón, de lo que busco acá. Bueno, de lo que busca lo podemos resumir en objetivos. Entonces, los objetivos de estas organizaciones se puede decir que son semejantes porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos. Yo quiero preguntarle a Fabio. Fabio, ¿tú crees que esta respuesta está ajustada a la instrucción? ¿Es correcta? Fabio Palacios. ¿Tú qué piensas de la opción A que dice que es semejante que las dos organizaciones buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos? Pues yo diría que no es semejante ya que una quiere como brindar ayuda a los campesinos dándoles tierras en el humedal. pero pues tengamos en cuenta que en un humedal no es que sea tan, como digo yo, tan, no es que sea una tierra muy buena como para cosechar por decirlo así. Y eso es lo que defiende la otra organización que esas tierras por ejemplo pues es como un patrimonio de una ciudad de una población. Entonces ahí no se puede cosechar o hacer labores de campo. Entonces considero que nada no es. Exactamente, fíjense que no, las posturas primero no son semejantes y segundo la organización ambiental considera que ese tipo de espacios naturales no son aptos para la actividad humana de la agricultura. Entonces no son semejantes, por el contrario, si bien las dos organizaciones tienen buenos objetivos, una defender a campesinos desplazados y otra defender el ambiente, en este caso específico la solución propuesta perjudica una de las dos, de los objetivos de una de las dos organizaciones. Vámonos con la B. La B, ¿quién quiere leerla? Es semejante porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de esa región. ¿Qué piensas tú de esa respuesta? Pues cuando yo me fijé en la pregunta pues en el enunciado yo sabía que eran diferentes por lo tanto descarté la primera parte que decía semejante en la A y la B. Porque una trata de lo que dicen los ambientalistas y otra que quieren ayudar pero aún así pues no les importa dónde van a estar como las personas que son agricultores. Así es. Es como para los campesinos pero más no saber las consecuencias que puedan suceder por ejemplo al sembrar o a hacer cosas que no se van a dar. Exactamente. Esa acción se contradice defender a toda costa las riquezas naturales porque en un humedal van a empezar producción agrícola y eso afecta la humedal. ¿Listo? Eso está muy bien. Vámonos con la D. ¿Quién se anima a leer la D? Por favor. Es diferente porque una defiende al ecosistema aunque esto significa no poder dar tierras a los campesinos y la otra quiere ayudarlo aunque se dañe el ecosistema. Ok. ¿Qué piensas de esa respuesta? Pues tiene pues yo diría que esa es la respuesta porque pues una por ejemplo si busca proteger el ecosistema sabiendo por ejemplo las características que ahí no se va a poder cultivar ciertas cosas o no es habitable y la otra solo busca como que ubicar a los desplazados a las personas y sin importarle las consecuencias. Exactamente. Entonces fíjense que ¿qué nos pide aquí la prueba? La prueba nos pide identifique mire es la misma estrategia de la pregunta pasada identifique cuáles son los actores. Unos organización defiende medio ambiente otra organización defiende campesinos desplazados ¿qué pasa en esta situación? ¿por qué ellos dos se encuentran? Porque se propone una solución que estos campesinos desplazados puedan utilizar unas tierras que están en zona de humedad ahí se presenta el conflicto porque hay una organización que propone que está obviamente a favor y hay otra que dice no ojo porque esto puede ser muy mal ¿listo? entonces ahí es muy importante que nosotros miremos qué es lo que está pasando ¿te escucho? por ejemplo si como el ejemplo que está poniendo acá una parte defiende digamos que al pueblo y la otra defiende al ambiente en esa parte que es como algo de que se tiene que discutir pues la solución ¿cuál sería? Ah bueno en el sentido legal bueno pero si estos protegen a la población y estos al ambiente ¿qué se llevaría a cabo? ¿cómo sería? Ah bueno tu pregunta es súper pertinente se sale de la pregunta 32 pero es una pregunta importante pensemos una cosa miren que aquí uno de los conceptos claves es este campesinos desplazados ¿en qué consiste esa categoría ese concepto? cuando a una persona se le dice que es un campesino desplazado se dice que era una persona que era propietaria de una tierra o que vivía en calidad de arrendatario apagaba un arriendo por esa tierra y que ahí llevaba a cabo sus actividades es decir cuidaba sus vaquitas o cultivaba sus productos bueno lo que sea y que en un momento llega un actor armado cualquiera guerrilla paramilitar narcotraficante ejército no sé y por una situación por una situación de violencia se ven obligados a abandonar ese lugar ¿cierto? entonces cuando uno se pone a mirar cuál es la categoría de campesino desplazado uno dice venga pero es que esta persona tenía un lugar original donde él conocía el lugar ¿cierto? estaba adaptado al clima conocía qué tipo de vacas se cuidaban en esos terrenos qué tipo de productos se cultivaban bien pues lo más sensato no sería brindar todas las condiciones de seguridad para que él pueda volver a su tierra ¿por qué ubicarlo en un humedal? ¿por qué no devolverlo a su tierra? entonces a la pregunta que tú me haces ahí ya hablo yo desde mi postura yo pienso que se puede pensar en los campesinos como seres muy importantes para nuestro país ciudadanos fundamentales que vivían en un lugar que pertenecían a una comunidad que tenían lazos de amistad que tenían lazos con su tierra ¿cierto? entonces si usted quiere encontrar una solución al problema del desplazamiento de personas campesinas pues lo mejor sería ofrecer todas las garantías para que ellos puedan volver a la tierra que era de ellos donde crecieron imagínense ustedes una persona que habite no sé cerca a Cali ¿cierto? en una parcela cerca a Cali no sé en Yumbo Jamundí bueno en alguna de estas poblaciones en la zona de campo y que la solución sea mandarlo para Ubaté en Cundinamarca que es muy cerca a Bogotá entonces es cambiar de una temperatura de 25 28 grados espectacular deliciosa a pasarse a 8 o 6 grados de temperatura con unos productos diferentes en Ubaté cero caña de azúcar en Ubaté muy pocos frutales allá lo que hay es vaquitas cebollas y papa entonces si me entienden ahí uno debería mirar bueno este problema del desplazamiento en Colombia se soluciona moviendo exactamente alguien dice se muere del frío pues eso le pasa claro es sacar a las personas de su tierra y llevarlos a otro lugar y dice bueno hágase ahí no de pronto la solución sería que ellos pudieran volver al lugar de donde ellos eran dueños de pronto los chicos que viven aquí en zona urbana en Cali en Medellín en Bogotá en Barranquilla y han visto de pronto en las calles esto es muy de Bogotá uno ve en las calles en los semáforos a familias con cartulinas con letreros en papel que dicen que son desplazados y piden y piden dinero pues para poder pagar una habitación y poder alimentarse estas personas hace un año dos años o tres años no estaban en esa situación eran personas que vivían en sus fincas que tenían el río que le pasaba al ladito que tenían sus cultivos que tenían sus vacas que vivían súper bien trabajaban muy fuerte pero vivían muy bien y de un día para otro tuvieron que salir a veces muchos de ellos salen sin dinero porque ni siquiera alcanzan a sacar el dinero salen con la ropa que tienen puesta porque su vida está amenazada entonces fíjense que esta esta pregunta nos lleva a algo más y es estas personas realmente su sueño no es que les den una casa aquí en en Soacha o en el en el sur de Bogotá o en el norte de Cali o en el sur de Cali de pronto el sueño que ellos tienen es volver a la tierra que era de ellos ¿listo? entonces chicos estoy teniendo problemas con este powerpoint entonces voy a ir adelantando como vimos ya la respuesta es la C entonces aquí ¿cuál era la estrategia? ¿cuál es la estrategia que yo les propongo? la estrategia es que ustedes deben leer completamente la instrucción es muy importante que ustedes lean la instrucción completa cuando ustedes leen la instrucción completa y luego le apuntan al contexto van a identificar qué les están pidiendo ¿listo? vamos con el siguiente ejercicio práctico bueno entonces aquí empecemos a trabajar esta pregunta número 34 dice recuerden que yo siempre empiezo leyendo la instrucción les doy un dato esta prueba que se presentó en marzo el 23 o 24 de marzo que fue para calendario B la prueba estuvo larga no porque tuviera más preguntas la prueba no tuvo más preguntas tuvo la misma cantidad de preguntas que ya ustedes les han mostrado pero los textos eran larguísimos entonces esta estrategia les va a servir mucho entonces empiezo yo leyendo la instrucción ¿cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? ¿listo? entonces fíjense lo que nos están pidiendo ¿cuál de estas respuestas se ajusta a lo que me dicen los dos primeros renglones? esa es la instrucción ¿listo? ¿qué me dicen los dos primeros renglones? algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menos impuestos a aquellas que poseen menos entonces aquí me dicen ¿cuál de estas cuatro se ajusta con que a los que tienen más les cobran más a los que tienen menos les cobran menos ¿listo? entonces empecemos a analizar aquí mi consejo es ya algunos dieron respuestas bueno aquí pasa algunos dicen que es la D algunos dicen que es la C damos unos momenticos para que todos puedan responder chicos ¿qué piensan ustedes? ¿la A, la B, la C o la D? vamos a empezar a analizar esta cuestión entonces ¿qué es lo que nos están diciendo? aquí lo que nos están diciendo es ¿dónde está? la respuesta es la que se ajuste o sea igual al contexto eso es lo que nos están pidiendo recordemos que esto es el contexto eso es lo que nos están señalando entonces empecemos a mirar aquí nos están diciendo aquí nos están diciendo nos están diciendo entonces el contexto nos dice que entre más rico más impuestos y entre menos ricos menos impuestos ¿cierto? eso es lo que nos dice el contexto ahora ¿cuál respuesta se ajusta a eso? ¿listo? entonces nos vamos con la primera en la primera dicen lo siguiente en el país A la tasa promedio de impuestos es el 33% del salario de los habitantes aquí lo que nos dice es que en este país los que más dinero tienen ganan el 33% los que están en clase media pagan el 36% de impuesto y los más pobres pagan el 33% yo ahí les quiero preguntar chicos ¿esto es igual a esto? no profe no aquí dice los que más ganan más pagan aquí todos pagan por igual esta no es la respuesta correcta vámonos con la B sería que es la D es la D pero entonces vamos a analizar sí ya vamos y en los servicios públicos igual entonces quiere decir es en la parte del impuesto que es algo que se le cobra a las personas mediante el estrato o su posición económica exactamente vámonos con la B y ahorita llegamos a la D la B dice lo siguiente el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA ¿qué es el IVA? el IVA es un impuesto sobre la venta de productos entonces cuando ustedes van a la tienda a comprar una libra de arroz bueno ese no es un buen ejemplo cuando ustedes van a comprar la llanta el repuesto de la llanta de su bicicleta ¿cierto? van y compran ese repuesto de la llanta ustedes tienen que pagar una cantidad aquí yo soy desconocedora de cuánto puede valer una llanta asumo que puede valer 15 mil pesos cuando ustedes pagan esos 15 mil pesos en el almacén donde la compran una parte de esos 15 mil llegan llegan al estado por medio de un impuesto es decir que la llanta vale 15 mil pero una una fracción de ese pago llega al estado por impuesto sobre las ventas impuesto aplicado a las ventas se llama entonces ese lo pagan todos no porque yo soy de estrato uno no pago el impuesto de la llanta y el que es de estrato seis si lo paga no el IVA es para todos el IVA es para el señor que vive en Miami y tiene su su fortuna aquí en Colombia el IVA es para ese señor de las cosas que compra en Colombia el IVA es para el señor profesional que es abogado el IVA es para el muchacho que está en quinto grado en un colegio público y el IVA es para el señor indigente que con el dinero que recolectó compra algo en un lugar aplica para todos en ese sentido la B tampoco lo es cierto no es equitativa todos pagan por igual vámonos con la C en la C dice el país C en el país C perdón el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos yo quiero preguntarles si ustedes saben que es un subsidio público para servicios que es un subsidio para servicios públicos chicos los subsidios vendrán las ayudas que da el país digamos que a la población vulnerable no sé si sea la palabra o algo así sí como lo que hicieron en la cuarentena por ejemplo podría ser la broma de no sé si se llama broma familia algo así que tiene que ver con eso familia de la acción y esas ayudas que da el Estado sí pero entonces en el caso de servicios públicos ocurre lo siguiente bueno en sus casas ustedes cuentan con unos con unos beneficios que es el acceso al agua que es el acceso a luz eléctrica algunos de ustedes tienen gas natural ¿listo? a eso le llamamos servicios públicos los principales son el agua y la electricidad ¿qué pasa con esos servicios públicos? en teoría pues todos pagarían lo mismo es decir si yo consumo un metro cúbico de agua y vivo al norte de Barranquilla pago lo mismo que el que vive al sur de Barranquilla pero no en la realidad eso no ocurre en la realidad lo que pasa es que dependiendo del lugar de la ciudad donde tú vives pagas una tarifa diferente ¿por qué? por los estratos socioeconómicos la tarifa para estratos 5 y 6 es mucho más alta que la tarifa para estratos 1 y 2 ¿por qué? porque las tarifas de estratos 1 y 2 tienen unos subsidios ¿cierto? entonces tú consumes 20 mil pesos en agua y resulta que te llegan 14 mil pesos en subsidios en la factura te dicen tu factura es por 20 mil pesos pero te damos un subsidio por 14 mil pesos es decir que lo que tú debes pagar en dinero es 6 mil pesos ¿por qué? porque tienes el subsidio yo quiero preguntarles si se quitaran los subsidios ¿eso ayudaría a que los más ricos paguen más y los menos ricos paguen menos? no 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 le comprendo ¿me voy a repetir por favor? claro entonces aquí lo que nos están diciendo es volvámonos al contexto nos está diciendo algunas tendencias del liberalismo dice que a las personas que tienen más ingresos hay que cobrarles más impuestos y que a los que tienen menos ingresos hay que cobrarles menos impuestos nos están diciendo en cuál de estas cuatro se aplica eso entonces aquí en esta se quitan los subsidios es decir que todos pagarían la misma cantidad por el servicio de agua y electricidad mi pregunta es ¿eso corresponde al contexto a que los más ricos pagan más y los menos ricos pagan menos? no porque si se quitan esos subsidios entonces todos pagarían igual por lo que consumen netamente exactamente nos vamos con la de que si no estoy mal fue Fabio que dijo que esa era la respuesta correcta aquí en esta situación en el país de el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta ¿qué son los impuestos de patrimonio y renta? son impuestos que pagan únicamente unas personas que tienen ingresos que podríamos considerar altos por ejemplo en el caso de Colombia el impuesto de patrimonio y renta es para los que ganan yo la verdad eso no lo tengo tan claro es para los que ganan más de 3 o 4 millones ¿cuánto? 50 millones 50 millones entonces es por ejemplo a los que tienen casas por ejemplo de 300 millones de pesos tome ellos pagan patrimonio y renta a los que tienen un carro muy muy lujoso ellos pagan patrimonio y renta pero si usted gana el salario mínimo usted sí paga el IVA a uno le toca pagar el IVA ese es un impuesto para todos pero el impuesto de patrimonio y renta no el salario mínimo no está grabado grabado con un V significa que tienes que pagar yo diría que en esa parte se aplica como la en la respuesta se aplica la equidad y en las demás opciones está la parte de la igualdad porque es que con relación al 33% y el IVA eso es igual es todo igual en general todo van a estar en lo mismo en cambio que en la D habla parte de la equidad que es dependiendo su posición lo que usted va a abonarle al Estado o algo así exactamente ese balance que tú has hecho me parece muy acertado las tres primeras chicos les apuntan a igualdad es decir si tienes mucho pagas P si tienes poco igual pagas P si tienes mucho pagas 20 si tienes poco pagas 20 las tres primeras le apuntan a eso si tienes mucho o poco a mí no me interesa tú pagas lo mismo que tu vecino o que el señor que está al otro lado del país ¿listo? en cambio la última si dice ojo los que más tienen dinero pagan este impuesto y los que no tienen tanto dinero este impuesto no lo pagan ¿listo? entonces fíjense que estas en estas fíjense la ve como se ve aumenta para todos por lo tanto no es en esta sin subsidio sin subsidio quita subsidio significa que todos pagan lo mismo en la última si quienes pagan este impuesto lo pagan las clases más altas los que están en clase media pagan un impuesto más bajo y los que están en el sector más bajo ni siquiera pagan el impuesto ¿cierto? estos son los impuestos para los que reciben los más altos ingresos por eso esa es la respuesta ¿listo chicos? ¿cómo dicen? los que son por ejemplo estrato 1 y 2 ellos pagan impuestos al tener una propiedad igual que estrato 3 y así o sí sí pagan impuestos pero la tasa la tasa de impuesto es diferente de acuerdo al estrato en el que están yo le entendí como que como que estrato 1 y 2 no paga impuesto por ser los dos estratos más bajos algo así para que lo entendí pero no no ya ya le comprendo sí el predial creo que los estratos 1 y 2 pagan pero son unas tasas muy bajitas entre más y más alto sea el estrato más impuesto se paga listo chicos entonces ¿cuál es la estrategia? 7 si a ustedes si a ustedes se les dificulta entender un texto ustedes pueden interpretarlo con un organizador gráfico lo pueden hacer en la hoja de operaciones ¿cierto? o lo pueden visualizar en su mente o sea no hay que dibujarlo todo no a mí sí se me a mí se me facilita más dibujar o sea lo dibujo más fácil en el papel que en mi mente ¿listo? entonces cuando yo me hago estos organizadores gráficos aquí ¿cierto? y yo digo sí mire aquí los más ricos pagan mal los menos ricos pagan menos y en estas en estas miren que yo el organizador gráfico digo mire sin subsidio sin subsidio sin subsidio no es igual a esto entonces cuando yo hago estos organizadores gráficos rapiditos ya sea en mi mente o en el papel entiendo más fácil los conceptos ¿listo? entonces esa es mi estrategia que les presento traten de dibujar todo en su mente o en un papel para que tengan más claridad de lo que van a responder ¿listo? chicos hasta aquí algo que quieran comentar o podemos continuar yo diría que bueno es como un comentario pues solo es como saber interpretar las cosas y analizar bien que no se le que a uno no se le vaya cualquier mínima palabra todo tenerlo claro para poder seleccionar la respuesta que uno considere o la que es considerada así es no la que es considerada es que no pide opinión eso es muy importante un componente muy importante de la prueba es que usted tenga una buena comprensión de lectura ¿lo es todo? no no lo es todo cuando yo presenté la prueba me fue mucho mejor en sociales que en ciencias por ejemplo si tú tuviste que haber ido al colegio y prestar atención pero si tú si tú lees con un alto nivel de comprensión de lectura garantizas un puntaje más alto eso es súper importante muchas gracias chicos pregunta número 40 díganme quién si ya la 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 respondieron o si no ay súper a alguien le parece chévere al que le gusta la estrategia de dibujar es porque en el fondo así es que aprende mejor si alguien dice ay no yo no hacer eso eso es perder el tiempo si ustedes piensan eso es porque a ustedes la estrategia no les sirve hay estrategias que le sirven mejor a unos que a otros entonces si a usted no le sirve pues no la use que solo porque yo lo digo no pero si usted siente que sí hágala ¿listo? entonces súper aquí hay algunos que sí se les va digo profe yo iba a decir que digamos los mapas mentales también como para que no sé para que pues eso me sirve sirven totalmente sirve totalmente alguien le dio rabia con el profesor de la pregunta listo ya vamos a mirar esa es la cosa algunas cosas uno le da indignación con la pregunta pero acuérdense ustedes están en una prueba si bien lo que dice ese profesor a ustedes no les gusta no hay lío chicos pero piensen una cosa la idea de responder encontrar la respuesta correcta entonces chicos alguien me pregunta cuánto fue mi puntaje en sociales esta vez yo saqué 100 listo por eso estoy muy entusiasmada compartiéndoles mis estrategias porque mi meta es que a ustedes también les vaya súper bien y saquen el puntaje más alto posible alguien me dice que le dio mucha rabia con el de la pregunta y ya algunos me están dando respuesta entonces primera estrategia ¿pero fue una pregunta? claro dime ¿cuántas preguntas son por la parte del tema de sociales? son como 50 preguntas chicos y ahorita les digo eso lo mostraron en la primera semana mostraron la estructura de la prueba y ahorita lo busco y se los muestro en mi lista de recursos está el documento que muestra toda esa información listo ¿quién se apunta a leer la primera instrucción a leer la instrucción de la pregunta? ¿quién la lee chicos? Fabio Palacios levantaste la mano léelo por favor bueno bueno de acuerdo de acuerdo con la situación el profesor un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres responden una pregunta se tienen demasiado la respuesta por esa razón cuando les preguntan los estudiantes algunos levantan la mano para responder hombres y mujeres por igual el profesor solo les da la palabra a los hombres listo entonces fíjense fíjense lo complicado al señor le pasa que él siente que su clase no le rinde que su clase no fluye cuando las mujeres responden entonces cuando levantan la mano él le da la prioridad a los hombres ¿cierto? miren aquí claro ahí yo entiendo a la que me dijo que le da piedra pues a mí también me da piedra porque yo soy mujer y esto aquí esto aquí si uno dice defina esto en una palabra pues ahí sale la palabra discriminación de primerita pero entonces abandonemos ese 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 pensamiento esa sensación de rabia concentrémonos en la instrucción miren que la instrucción dice de acuerdo con la constitución el profesor entonces fíjense que el tema no es el profesor que prefiere participación de hombres que de mujeres ese no es el tema el tema es qué tanto conozco yo de la constitución entonces no nos perdamos es qué tanto yo conozco listo entonces empecemos leyendo la empecemos leyendo la a quien se anima a leer la a puede hacer esto porque tiene más experiencia de los estudiantes listo entonces fíjense que esta es una respuesta verdadera en la gran mayoría de casos los los profesores tienen más experiencia que sus estudiantes porque han cursado unos estudios porque la gran mayoría de profesores que hay en el mundo tienen mayor edad que sus estudiantes eso podría ser cierto en algunos casos ahora eso le da autoridad a un profesor para tener esa actitud nunca jamás entonces fíjense que si bien esta la igualdad exactamente entonces fíjense que si bien esta puede ser verdadera es posible es posible que si nosotros hiciéramos como un recorrido de vida en esta clase es posible que yo tenga experiencia más experiencia que ustedes pero no porque yo sea mejor ni porque yo sea una mente iluminada el problema es que yo debo tener 20 o 30 años más que ustedes y pues sí 30 años debería haber hecho algo diferente o sea de yo tenga menos experiencia que ustedes pues más bien la que está mal soy yo entonces es posible que esto hasta sea verdadero que sí que los profesores tienen más experiencia que sus estudiantes sin embargo a pesar de que esto es verdadero no es la respuesta correcta cierto mi consentimiento es la B porque pues está actuando de forma incorrecta pues viola el principio de igualdad y la igualdad está nombrada en la profesión exactamente listo pero ya vamos para la B ahorita entonces fijémonos en la A si ustedes miran si bien es una si bien puede ser una verdad que los profesores tengan mayor experiencia que sus estudiantes podría ser verdad en algunos casos eso no es está de acuerdo a la constitución la instrucción acuérdense la primera la primera recomendación es lea primero una instrucción aquí es de acuerdo con la constitución esto no tiene nada que ver si ustedes leen la constitución del primer artículo al último en ningún lado está consignado eso entonces la A se descarta por eso entonces fíjense que ustedes tienen que fijarse qué les está pidiendo vámonos con la C quién se anima a leer la C adopta una actitud que puede ser chocante para algunos pero no pero no es discriminatoria mi pregunta es la actitud de chocante pues yo pienso que sí para la mayoría de chocante ya de una vez alguien me dijo que le había sacado la piedra del profesor pero fíjense que parte de la pregunta dice qué tiene que ver eso con la constitución no que le moleste al otro sí pero fíjate lo que dice la parte final de la oración dice pero no es discriminatoria mi pregunta es si yo digo uy no yo no voy a dejar hablar a todos los que tengan apellido Rodríguez porque es que esos siempre la embarran esa actitud que yo tengo como profesor en Preyfez al barrio sería discriminatorio totalmente entonces fíjense que la C también es un prejuicio claro es un prejuicio totalmente es un prejuicio y es discriminatorio o sea por todo lado estoy mal yo ahí con esa afirmación entonces fíjense que aquí uno dice ah sí es una actitud que puede ser chocante y uno dice sí a mí me chocó y de pronto yo digo sí es la C a mí me sentó re mal pero no ojo porque al final dice que es chocante para algunos pero que no es discriminatoria y como tal esta actitud que mencionan del profesor sí es una actitud discriminatoria listo vámonos con la D ¿quién lee la D? por favor puede justificar lo que hace siempre siempre y cuando pueda probar que las mujeres de hecho se hablan demasiado listo entonces fíjense eso o sea ahí él está reafirmando una está reafirmando un prejuicio que aquí nombraron muy bien el concepto eso como tal es un prejuicio no es ni siquiera una afirmación verdadera y por otra parte esto no está contemplado en la constitución en ningún lado listo porque si estuviera sería sería una constitución que discrimina discrimina por género ahora nos vamos con la B que ya me habían dicho la B es la correcta entonces dice ¿quién se anima a leer la B por favor? está actuando de forma incorrecta pues viola el principio de igualdad exactamente entonces cuando nosotros miramos los primeros los primeros artículos de la constitución la constitución dice lo siguiente en Colombia todos los ciudadanos son igual de importantes todos son igual de importantes si son hombres son mujeres no interesa si tienen mucho dinero o muy poco dinero no interesa todos los cobijan la constitución de la misma de la misma forma ahora hay una excepción y es el caso de mujeres y el caso de niños sobre todo en población infantil esto no aplica el principio de igualdad no aplica porque los niños tienen unas leyes adicionales a la constitución que se llama ley de infancia que los protege mucho más entonces los discrimina positivamente ¿por qué? es porque un niño que tiene un mes de nacido o un año de nacido o tiene cuatro añitos de edad no tiene la misma posibilidad de defensa de alguien que tiene veinticinco o treinta años entonces se les da una protección adicional por esa vulnerabilidad pero por lo demás todos somos iguales ante la ley ahora ustedes me pueden decir eso no se aplica en la realidad si tienen toda la razón en varios casos no se aplica pero tenemos un documento muy importante en los que sí y ustedes son una generación que puede llegar a cambiar cosas y hacer que este papel que es tan bonito porque la constitución me parecía a mí muy hermosa pues que ustedes sí pueden empezar a hacer cumplir esto ¿listo? muchas gracias listo entonces nos fuimos recuerden lo importante que es en este caso leer la instrucción es de acuerdo a la constitución no acuerdo si a usted le dio rabia a lo que hizo el señor no si de acuerdo a lo que dice la tía no es de acuerdo a la constitución como tal no estaban evaluando al señor y la actitud del señor sino que tanto usted conoce de la constitución ¿listo? entonces aquí lo que nos están haciendo fíjense es mostrarnos una situación cualquiera para ver si nosotros entendemos cuáles son las bases de la constitución y una de las bases de la constitución es entender que los ciudadanos son iguales ante la ley ¿listo? acuérdense la prueba no pide su opinión si me dio rabia con el señor claro a mí también me da rabia pero ese no es el tema el tema aquí lo que me están evaluando es que tanto conozco yo de los principios de la constitución ¿listo? entonces aquí aparece la sustentación de cada uno de ellos no se los estoy mostrando al tiempo porque yo no sé qué le pasó a este computador y aparece todo dos horas después pero bueno no hay lío aquí lo hemos trabajado entre todos ¿listo? acordémonos que la C además es falsa porque sí es una forma de discriminación lo que está haciendo este profesor ¿listo? no porque sea el profesor tiene la verdad absoluta en ningún lugar ¿listo? eso no pasa ¿listo? y en esta es inclusive falso bueno entonces aquí la B sí es correcta porque es uno de los derechos fundamentales de nosotros el derecho el principio de igualdad ¿listo? entonces aquí voy con mi estrategia 8 y esta estrategia 8 les puede resultar un poco compleja mi invitación es que le dediquen ustedes un tiempo específico a estudiar el título número 1 de la constitución en esta parte ustedes encuentran los principios o las bases de la constitución de 1991 son solo 10 artículos chicos entonces ustedes ¿cómo dices? bien ¿cómo está estructurado el país? ¿cómo con la parte democrática participativa? sí eso está contemplado esa es una de las bases la participación democrática la igualdad están ahí contemplados ustedes van a decir uy no pero ya nos va a poner a leer de a poquitos toda la constitución no términos formales este es el único título que yo realmente les invito a leer yo sé que en todos estos días les hemos dicho aquí se evalúan las competencias las habilidades pero también hay que tener un poquito de conocimiento ustedes no van a perder el tiempo leyendo esos 10 artículos ¿y por qué no? ¿por qué les recomiendo leer este y no otros títulos? la razón es porque en los últimos 5 años de prueba no ha habido una sola prueba en donde no salgan preguntas del título 1 el título 1 ha salido en todas las últimas pruebas primera razón además es la única parte de es el único tema que dan específico en los lineamientos donde dicen ¿qué evalúa la prueba? aparece como tema específico los principios y fundamentos de la constitución ¿y eso qué es? el título 1 ¿dónde están? son estos chicos que están aquí entonces si le quieren tomar un pantallazo tienen que tomarle fotito ahí se los dejo un segundito estos son los 10 artículos de la constitución yo coloqué las las palabras claves más importantes por ejemplo el artículo 1 dice que Colombia es un estado social de derecho que es descentralizado que tenemos autonomía territorial que la idea es que todos sus ciudadanos puedan participar que es pluralista es decir que acepta las diferentes ideas que pretende defender la dignidad humana fortalecer la solidaridad y que pretende que haya una prevalencia del interés general sobre el particular ¿listo? entonces yo hice este organizador gráfico pueden tomarle fotito y estudianlo ¿por qué? ¿cómo sale esto en las preguntas? sale como con la pregunta anterior en la pregunta anterior miren qué dice el artículo número 2 dentro de los fines del estado está garantizar derechos y dentro de garantizar derechos uno de los derechos fundamentales es el de la igualdad de los ciudadanos si eres hombre o mujer no interesa porque eres igual ciudadano eres un ser humano y siendo hombre o mujer tus derechos se deberían respetar por igual entonces estos 10 artículos son súper importantes ya les dije salen en todas las pruebas no hay prueba en la que no salga entonces si ustedes estudian estos 10 artículos ahí ya tienen un campo ganado quiero preguntarles ¿puedo cambiar de diapositiva? ¿ya pudieron tomarle fotito? sí, profe espectacular claro recuerden ustedes dicen no, pero si yo quiero buscar en la constitución esto ¿dónde está? miren es el título uno de la constitución el título uno es con respecto a los principios o fundamentos y estos 10 artículos son fundamentales por ejemplo este 10 no se entiende ¿cómo así idioma? ah bueno el artículo 10 dice que el idioma oficial de nuestro país es el castellano y que también hay dialectos indígenas en los territorios que también se consideran un idioma válido y que en estos lugares la educación debe ser bilingüe ustedes dicen ¿y eso para qué me sirve? resulta que hace dos años salió una pregunta de esto en donde la situación era que la situación era la siguiente en el Amazonas había una escuela bilingüe donde se enseñaba castellano y se enseñaba la lengua de la comunidad indígena pero que eso hacía que los costos de educación fueran muy altos imprimir cartillas pagarle a un docente bilingüe etcétera etcétera y que se había decidido enseñar solo español que si eso era que si eso era posible sí o no entonces teniendo en cuenta esto ¿cuál es la respuesta? ¿es posible? sí o no quitar educación bilingüe en un resguardo indígena donde ellos tienen una lengua propia se puede quitar educación bilingüe pues profe no le comprendí bien la pregunta pero de lo que yo comprendo del artículo 10 no estoy mal si es que por ejemplo el idioma oficial de Colombia por decirlo así es el castellano pero los demás idiomas serán oficiales pero en sus territorios pero no le comprendí la pregunta en sus territorios ahí vuelvo y lo repito de pronto no fui muy clara había un lugar Paulita Navarro te escucho que yo diría que no se puede quitar la educación bilingüe porque las dos lenguas es reconocida como lenguas de aquí de Colombia entonces no se podría quitar ni el español ni el idioma original de esa comunidad totalmente de acuerdo Paula pero ¿por qué puedes decirlo? porque ya ahora sabes que hay algo que te sustenta tú te puedes sustentar en el artículo 10 de la constitución no hay presupuesto pues sí no hay presupuesto pero es que la constitución lo dice en los lugares donde se hablen lenguas indígenas se debe proteger esas lenguas entonces no pueden salir con el cuento de que no hay dinero porque está consagrado en la constitución esa pregunta salió hace hace más o menos dos años en donde decían no pues como no hay presupuesto quítenlo y una de las respuestas era ojo la constitución consagra que se debe proteger esas lenguas y que hace parte del lenguaje oficial la lengua oficial del país y eso forma parte de la cultura entonces pues tampoco lo pueden como bueno claro entonces si ustedes aprenden estos 10 estos 10 artículos va a valer la pena chicos porque a la fija de ahí salió una pregunta siempre salió una pregunta recuerden es el único tema que le ponen a uno a estudiar porque ahí es todo con competencias ahí no le dicen estudie el conflicto armado en Colombia ahí no le dicen estudie la regeneración conservadora nada pero esto si lo mencionan este este textico que yo tengo acá yo no sé si vean mi cursor esto yo lo saqué de ese documento que es la constitución política de Colombia y sus fundamentos esto yo lo saqué de ese documento entonces si ya el único tema que me ponen a estudiar pues yo lo estudio entonces los invito a que memoricen y aprendan este tema listo chicos avancemos porque ya me quedan muy poquiticos minutos y vamos con el ejercicio práctico número 6 entonces el ejercicio práctico número 6 empieza con una pregunta ¿qué puedo hacer cuando todas las respuestas parecen verdaderas? yo quiero preguntarles respóndenme por micrófono o por chat ¿alguna vez les ha pasado que a ustedes les parecen que todas son verdaderas? ustedes dicen no pues que ahí no sé todas parecen verdaderas ¿alguien le ha pasado? siempre en la cuando son respuestas opcionales todas no son verdaderas siempre hay una sola que es verdadera y las demás son parecidas pueden parecerse pero siempre hay una diferencia aquí alguien responde pinochazo pues sí miren yo les cuento una cosa cuando yo presenté esta vez la prueba en ciencias a mí me tocó dos con pinochazo porque yo miraba yo decía ¿qué es esto? por Dios yo no tuve o sea yo tengo estrategias aquí se las estoy mostrando pero yo decía no pero es que aquí sí no tengo ni idea o sea hay que tener un conocimiento base y ahí sí me tocó en algunas como medio pinochazo pero entonces sí a veces pasa mira es que yo no sé estoy entre la A y la D cualquiera de las dos podría ser bueno entonces miremos puede ser que todas las respuestas sean verdaderas todas podrían ser verdaderas chicos pero ojo aquí deben tener en cuenta una cosa la prueba le pide identificar la respuesta correcta entonces me devuelvo ojo ustedes no tienen que encontrar la respuesta verdadera no ustedes deben encontrar la respuesta correcta ¿qué pasa? en muchos contextos en muchas realidades correcto y verdadero es lo mismo yo lo utilizo como si fuera lo mismo pero aquí en la prueba correcto y verdadero no es lo mismo esto se oye raro aquí yo me perdí la profesora me explicó algo raro ¿listo? entonces ya se los voy a aclarar recuerden la prueba les pide a ustedes identificar la respuesta correcta no la verdadera ¿listo? ¿qué significa eso? bueno aquí aquí hay cuatro respuestas y las cuatro son verdaderas es verdadero que la segunda guerra mundial se dio entre 1939 y el 45 es verdadero que la firma de la declaración de derechos humanos se dio en el 47 es verdadero que la declaración de los derechos del hombre se firmó en 1789 y es verdadero que un texto que se llama ¿qué es la ilustración? tiene como autor al señor Emanuel Kant o sea eso todo eso es verdadero ¿listo? entonces ¿qué pasa aquí? aquí si bien las cuatro son verdaderas solo una de ellas es la correcta ¿por qué? porque ahora sí me presentan la pregunta miren la pregunta lo que dice ¿cuál fue el hecho que consolidó formalmente la concepción de igualdad entre hombres y mujeres y consagró las mismas garantías sin distinción de género? estas cuatro son verdaderas la segunda guerra mundial se dio en este momento la firma de los como dice yo diría que es la segunda la que dice la firma de la declaración de los derechos humanos ah bueno pero tú ¿por qué puedes decir eso? tú puedes decir eso porque ya atendiste a la pregunta entonces chicos estas cuatro son respuestas verdaderas el autor de la ilustración las respuestas son verdaderas en diferente contexto exactamente muy bien aquí ustedes si bien tienen cuatro verdaderas solo una es la correcta ¿cuál es la correcta? la que sigue la instrucción y esto se oye como chocante algunos no les gusta pero la prueba del ITFES evalúa qué tan obediente es usted usted tiene que seguir la instrucción ¿listo? si uno no sigue la instrucción tome que ahí cayó y algo malo pasó entonces es muy importante seguir la instrucción encontrar la respuesta correcta ¿cuál es la respuesta correcta? la que responde a la instrucción ¿listo? en ese sentido la comprensión de lectura es súper importante algunos dicen es que esta prueba solo es comprensión de lectura no yo no estoy de acuerdo evalúa más cosas pero si usted no tiene buena comprensión de lectura ahí ya podemos empezar a llorar ¿listo? entonces sin duda la que tú me decías está muy bien el momento en el momento histórico donde se piensa formalmente que los hombres y mujeres son iguales y iguales en derechos es esto antes de esto nunca se había pensado claro eso se pensó en el siglo XVIII XVII XVI hay unas feministas y unos hombres feministas maravillosos que lo vienen diciendo hace muchos siglos sin embargo de estas cuatro opciones es esta porque yo no presenté a ninguno de estas personas feministas anteriores a esta fecha pero por ejemplo tenemos a la señora Wilson Craft tenemos a unas mujeres espectaculares tenemos unos hombres maravillosos que pensaron esto hace varios siglos pero en mis respuestas no está hubo alguien que hizo esto antes sí pero en mis respuestas no está entonces fíjense que yo tengo que ajustarme a estas respuestas chicos esta parte quedó clara para ustedes fui clara con ustedes al tratar de exponer este punto sí señora espectacular listo entonces apliquemos esta cuestión a la pregunta número 42 la pregunta 42 dice lo siguiente pónganle cuidado en un periódico esto se puede aplicar perfectico para nuestras ciudades para Cali para Bogotá para Medellín ahorita o hace 10 años en un periódico de la ciudad han aparecido continuamente titulares como los siguientes el alcalde no es capaz de solucionar el problema de criminalidad en la ciudad otro titular dice al alcalde le queda grande erradicar el crimen de la ciudad otro dice la ciudad y la alcaldía están sometidas a los criminales que nos dice la instrucción antes de creer que el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad que deberían revisar los ciudadanos principalmente entonces fíjense que nos están diciendo con este alcalde la criminalidad se volvió un problema desbordado no lo está pudiendo manejar entonces aquí nos están diciendo cuatro cuatro documentos chico les voy a cerrar un momentico el micrófono y quien quiera hablar puede abrirlo listo entonces aquí nos están diciendo ya los periódicos dicen el alcalde no puede con la criminalidad pero antes de creerle a los medios de comunicación dicen bueno usted debería revisar unos documentos para decir si sí o si si eso corresponde o no corresponde a la realidad fijémonos que hay cuatro opciones entonces quien quiere leer las cuatro opciones de documentos que uno debería leer opción A el plan de gobierno para ver si habla de para ver si habla de propuestas en el tema de seguridad muy bien si había qué pena listo continúa opción B índices de criminalidad en otras ciudades del país y de los países vecinos opción C los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó y la opción de las declaraciones oficiales del alcalde sobre si lo están haciendo bien o no muchas gracias por leer miren chicos entonces aquí uno dice venga pero es que habría que inclusive uno podría mirar los cuatro y pues un ciudadano crítico debería inclusive mirar estos cuatro tipos de documentos entonces uno dice ah pues que las cuatro son verdaderas si en este las cuatro son verdaderas uno debería mirar estos cuatro y más documentos pero entonces fíjense que aquí la clave es la instrucción miren lo que dice que deberían revisar los ciudadanos principalmente aquí la palabra clave es principalmente entonces nos fuimos chicos otra vez tengamos paciencia un segundo ah ya sé cómo solucionar no sé qué le pasa a este computador denme un segundito no sé cada vez que le abro esto como que se algo le pasa listo miremos a ver si ahora sí corre entonces miren qué le pasa la opción uno para qué me sirve el plan me permite contrastar si se han desarrollado las propuestas si por ejemplo en el plan de gobierno el alcalde dijo yo quiero bajar los índices de criminalidad en un 20% y hasta ahora no han bajado el 20% ahí yo puedo criticarlo o apoyarlo entonces ese sería muy útil mire la B sí profe pero para poder llevar eso a cabo tendría que ser por lo menos tengo yo por entendido no sé si estoy mal que tiene que pasar por lo menos un año desde la posición del alcalde ¿me entiende? cuando el alcalde tiene que pasar por lo mínimo un año para que ahí sí ya se haga como quien dice una revocatoria de mandato o algo así sí no y es sensato porque uno puede pretender que a los 15 días el señor haya solucionado todos los problemas de la ciudad sí en eso estamos de acuerdo una opinión o una opinión sí en eso estamos de acuerdo vámonos con la B la B dice los índices de criminalidad en otras ciudades del país y de los países vecinos claro comparar oiga ¿por qué Medellín es una ciudad más segura que Bogotá? a ver miren que está haciendo Medellín bien y que tenga que seguir Bogotá podría ser por ejemplo el otro dice sí los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó claro eso nos va a permitir saber si las cifras se han incrementado o han reducido esa cifra eso es clave y por último las declaraciones las declaraciones nos sirven para contrastar con las estadísticas y con el plan de gobierno entonces fíjense que todos en teoría son útiles pero no son igual de útiles entonces aquí la palabra principalmente significa seleccionar de estos cuatro que son verdaderos cuál es la más importante ¿listo? y si yo pongo el nivel de importancia sin duda la más importante es la C ¿por qué? porque me ofrece cifras reales bueno me ofrece cifras palpables que me permiten ver si es cierto que la criminalidad ha aumentado o disminuido por ejemplo si las trazas de criminalidad estaban en un 40% y ahorita están en un 20% significa que la situación mejoró pero puede ser que yo Mariluz Herrera tenga una percepción de que ahora es más inseguro ¿por qué? porque en el anterior gobierno del alcalde a mí no me pasó nada nunca me atracaron pero en este tan de malas que yo salí y me atracaron entonces claro mi percepción es esto está inseguro y esto está horrible pero si yo contrasto mi percepción con lo que me ocurrió que fue real pues sí me robaron pero si yo me pongo a mirar sí yo fui una de las víctimas pero en realidad ese número de robos ha disminuido entonces fíjense que mi percepción de pronto puede verse puede verse afectada por mi experiencia personal pero estas estadísticas de pronto me muestran una imagen más global entonces chicos esa es la invitación en este caso aquí ustedes tienen que fijarse en las palabras claves aquí cuál era la palabra clave principalmente ¿por qué? porque las cuatro eran verdaderas las cuatro se pueden revisar pero hay unas más pertinentes que otras ¿cuál es la segunda más pertinente? el plan de gobierno si el señor prometió reducir las tasas de criminalidad y no lo ha hecho pues a ver a responder la ve también los índices de criminalidad de otros de otras ciudades o de países vecinos para comparar y mirar a ver qué está pasando en los otros lugares cómo puedo mejorar ¿listo chicos? entonces esta estrategia fue ya la habíamos visto tenemos que revisar cuantificadores y las demás categorías de la instrucción con juicio ¿para qué? para encontrar la respuesta correcta recuerden que nuestro objetivo es encontrar la respuesta correcta no la verdadera la respuesta correcta es la que nos está mandando la instrucción ¿listo chicos? entonces estamos llegando ya al final yo tenía más ejercicios para trabajar con ustedes pero entonces pues hasta aquí llegamos alguien me dice aquí profe pero la ve diría que no porque el artículo no dice que en la ciudad más no países sí es cierto aquí en esta parte no nos dicen no nos hablan de otros países pero entonces aquí lo que nos piden es analizar si realmente la ciudad es insegura y desde que el alcalde está esta inseguridad ha aumentado o ha bajado entonces ¿qué es la idea? lo importante en este caso es revisar y si se podría contrastar aunque no esté mencionado explícitamente pero entonces sí igual también bueno por eso también se podría descartar pero fíjense que aquí es por mirar cuál de estos me ofrece una información más cercana a la realidad para saber si esa criminalidad ha aumentado o ha disminuido y cuáles pues las estadísticas ¿listo chicos? entonces chicos no sé si tengan dudas para que podamos hacer nuestro cierre no sé si si tengan algo por preguntar algún comentario algún consejo de mejora aquí estamos para escucharlos profe no aquí me están preguntando que cuál era bueno pero entonces cuál era la más correcta fíjense que aquí en esta todas son verdaderas pero la correcta es esta porque esta es la principal la C ¿qué pasa con las estadísticas? entonces por ejemplo una estadística dice que hace cuatro años se robaban mil bicicletas al año y ahora se están robando 500 bicicletas al año esas cifras nos sirven para mostrar que si se siguen robando 500 bicicletas pero con respecto a años anteriores la cifra ha disminuido entonces estas cifras estadísticas nos permiten estas estas cifras estadísticas nos permiten saber permítanme un segundo chicos 10 minutos ¿listo? entonces nos permiten ver si esas percepciones son ciertas o no porque si yo percibo que ahora es más inseguro si a mí me han robado pues tengo toda la razón para sentir que es más inseguro en mi caso personal pero en el caso de la ciudad podría pasar que las cosas poco a poco estén mejorando no sé si sea claro esto que estoy diciendo chicos muchas gracias yo tengo una pregunta claro que sí este pero yo no va a concordar el tema pues iba a concordar el tema con la parte histórica pero no con lo que estamos dialogando ahorita si en una de las afirmaciones de las opciones anteriores que usted nos puso de ejemplo cuatro opciones que son verdaderas más una que es correcta en una vez si no estoy mal creo que decía que los derechos humanos se aprobaron en mil en qué yo sé que fue ajá en una determinada fecha ahí me devolví ahí me devolví en 1947 ajá ¿qué tiene que ver esto allí con la parte de la constitución de 1886 y con la de 1991 ¿cuál sería el periodo o la diferencia entre esos entre ese tiempo? ok mire aquí lo que pasa es que nos están presentando cuatro de los derechos humanos ¿sólo fue una declaración o en el transcurso de ese tiempo se aprobaron algo así? no en 1945 terminó la segunda guerra mundial y cuando termina la segunda guerra mundial y empiezan a entrar los militares estadounidenses franceses ingleses a los campos de concentración y a los guetos y empiezan a darse cuenta que lo que acaba de ocurrir es una de las mayores tragedias humanas que murieron más de seis millones de personas civiles o sea no murieron personas militar contra militar en un campo de batalla sino que murieron niños mujeres que no estaban armados que no estaban en la guerra activamente y que murieron de formas muy crueles y perversas y que se había llegado a un nivel de maldad que pocas veces antes se había alcanzado la sociedad se reformuló muchas cosas o sea esta segunda guerra mundial fue un hecho muy importante y una de las cosas que se hizo fue crear la organización de Naciones Unidas cuando se creó la organización de Naciones Unidas se empieza a hacer un documento que se llama la firma se llama la declaración de los derechos humanos se demoraron varios añitos haciéndolos varios meses redactándolos y en 1947 se firman y se dice que se vuelven efectivos para todos los seres humanos del planeta es como el documento que sustenta muchas demandas y que sustenta muchas exigencias de muchas personas en el mundo es un documento que si bien se respeta todos los días hay personas que han podido defender sus derechos gracias a este documento entonces este documento es clave para entender esa concepción de ser humano y esto no es la primera declaración no miren en 1789 durante la revolución francesa se firma como una primera declaración que es la declaración de los derechos del hombre pero si uno compara los dos documentos varias cositas cambiaron muchas muchísimas cambiaron entonces este es un momento clave de la humanidad ¿listo? entonces te pueden hacer preguntas de este corte claro si les pueden hacer preguntas de este corte no basarse solo en la constitución del 91 sino en documentos más más marco por ejemplo este que es es un documento que tiene vigencia en la gran mayoría de países del mundo no